El 9 de mayo, Violeta, la emoción del concierto. Por primera vez en cines, Violeta y todo el reparto de tu serie favorita con... Música sorprendente. Coreografías espectaculares. Y toda la emoción del concierto de Milán. Escenas exclusivas del backstage. Para conocer todos los secretos de la gira. Entradas ya a la venta. Violeta, la emoción del concierto. 9 de mayo en cines. ¡Gracias!